Hola, bienvenidos nuevamente al módulo de técnicas del coaching ejecutivo para la búsqueda del bienestar y felicidad. En este material nos enfocaremos en conocer qué es la técnica GROW. La técnica GROW consiste en una secuencia de preguntas que se debe realizar bajo el contexto de conciencia y responsabilidad. GROW es una palabra o un acróstico en inglés que traduce desarrollo o crecimiento y que como hemos revisado en el tema número 1 de este módulo es uno de los objetivos principales de una conversación tipo coaching. Estas cuatro letras representan un orden sugerido para tener una conversación orientada a fomentar, hacer uso del poder interior que cada uno de nosotros posee y que de esta manera se permita generar aprendizaje. El primer elemento es la letra G que busca explorar la meta. El segundo elemento es la R que invita a conocer la realidad. El tercer elemento es la O de opciones, es decir, es el momento para buscar estrategias o cursos de acción posibles para la situación que se esté conversando. Por último, el cuarto elemento es la W que hace referencia a la voluntad. Es el momento de decidir las acciones o acción a tomar, es decir, qué se va a hacer y cuándo. Cuando un líder haga uso de la técnica GROW, en sus conversaciones debe hacer buenas preguntas que lleven a desarrollar la conciencia y la responsabilidad para así ayudar a liberar el potencial. Desarrollar la conciencia se refiere a que las preguntas lleven a la otra persona a explorar a sí misma a través de la reflexión y la observación de su mundo interno. Implica permitir aumentar el conocimiento de sí mismo. Cuando uno genera conciencia, cae en cuenta y puede ver las cosas de una manera diferente. Ahora bien, desarrollar la responsabilidad hace referencia a que cuando aceptamos, elegimos o asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos, emociones y acciones, nuestro compromiso con ellos aumenta y asimismo puede aumentar nuestro desempeño. Implica hacerse dueño de nuestras elecciones y decisiones sin que alguien nos sugiera o ordene algo. Cuando desarrollamos conciencia y responsabilidad, podemos liberar nuestro poder interno y estar en un flujo de aprendizaje continuo. Para aplicar la secuencia de preguntas GROW en tus conversaciones no requieres ser experto en un tema, no requieres ser experto en la parte financiera o en la parte de logística o en recursos humanos o en algún otro tema. Pero sí necesitas poder hacer buenas preguntas que lleven a la reflexión. Necesitas escuchar al otro con empatía para ponerse en sus zapatos. Necesitas demostrar que estás confiando en el potencial de esa otra persona para que realmente sienta que hay alguien que lo está apoyando. También debes liberar tu deseo de controlar e instruir. Habrán otros momentos para hacerlo. Y tú puedes utilizar esas conversaciones tipo GROW en situaciones formales o informales, en aquellas reuniones, por ejemplo, de desempeño que tienes establecidas en tu organización o en momentos en donde es necesaria una retroalimentación inmediata. Miremos un ejemplo de un jefe utilizando la secuencia GROW en su conversación con un equipo de trabajo. Y mientras que vayas escuchando, analiza si realmente es un ejemplo de la secuencia GROW para desarrollar conciencia y responsabilidad. Dice el jefe, mi meta es vender 2.000 productos este mes. La realidad es que en el mes pasado ustedes tan solo lograron vender 1.500. Esto es un desempeño muy bajo, incluso mediocre. Nuestro principal competidor está vendiendo más y eso que tienen un precio más alto. Si ustedes no trabajan más fuerte, con más empeño, no vamos a poder competir con él. Me he trasnochado evaluando opciones y no vamos a aumentar ni publicidad ni a mejorar la presentación del producto. Lo que ustedes van a hacer es visitar a cada distribuidor y renegociar pedidos. Aquí el jefe podrá seguir dando instrucciones acerca de lo que van a hacer. Si escucharon bien este ejemplo, podrán darse cuenta que utilizó la secuencia GROW, meta, realidad, opciones y por último el qué hacer. Sin embargo, es un jefe que fue autocrático y no incentivó el desarrollar conciencia y responsabilidad. No les hizo caer en cuenta a su equipo de que podía ser diferente o mejor y tampoco les permitió que se empoderaran de las acciones para corregir este desempeño. Me gustaría que te llevaras una pregunta después de haber escuchado este material. ¿Qué tanto estás incentivando en tu día a día y en tu equipo de trabajo la conciencia y la responsabilidad? ¿Qué tanto los estás invitando a que busquen en su poder interno, a que asuman la responsabilidad de sus decisiones, a que conozcan más de sí mismos? Recuerda entonces que un líder que utiliza conversaciones tipo coaching es un catalizador de conciencia y responsabilidad. Permite que haya el desarrollo de estas dos habilidades. La secuencia de preguntas de la técnica GROW será efectivo siempre y cuando estén bajo el contexto de conciencia y responsabilidad. Recuerda también el ejemplo que vimos en este material, que tuvo una buena secuencia GROW, pero sin el contexto de conciencia y responsabilidad, no logra generar desarrollo en el otro ni mejorar su calidad de vida necesariamente. Al buscar desarrollar conciencia y responsabilidad se van a tener dos efectos. Uno inmediato, que es el tomar acciones para mejorar un desempeño y otro inmediato, que es tener una mejor calidad de vida. Y por último, las conversaciones tipo coaching pueden realizarse en reuniones formales de desempeño, por ejemplo, o en cualquier momento donde desees invitar a otro a la reflexión y el aprendizaje. ¿Qué estás esperando para empezar a utilizar este tipo de conversaciones con tu equipo? Nos vemos más adelante con más información.